Digan ahora, hablen claro, que es lo que ustedes me dicen, ustedes me preguntan, ¿Un live? ¿Cuándo un live? Salí al aire hoy, que hoy es Saturday, hoy estamos happy que estamos celebrando el cumpleaños de OG Flat, ustedes saben FLK Music, que fue, Sushi Mambo en New York, tienen que pasar por Sushi Mambo, para que se coman una cosa bacana, lo mejor es Sushi de NYC, lo que ustedes dicen, ustedes saben que hay que poner, yo puse ese post ahí, porque hay pila de gente que tienen que entender que uno lo que es digital, que uno ya lo que está viejito, lo que está viejito ya, el compadre dice, correa y cordones, coño que estos tigres no guardaron la moña, porque en estos tiempos no se puede estar pellizcando tanto, me da vaina por musicólogo que es mío, pero tienen que esconderse, dejen que pase todo, cuando pase todo salimos al aire de nuevo, porque ahora, ahora es un delito cantar, ya ustedes saben como vino la vuelta en esta pandería, fácilmente que le dan seis meses al que lo encuentran cantando, oye como uso la homenéutica, por eso yo, ya hace par de años, espérate, oye o la marca, porque nadie sabe lo que puede pasar, está loco, ya por una película, ahora parece una película la vida, tú ves todo eso artista, digo mundial, iba haciendo pila de videos y pila de juideros, porque no hay YouTube que está pagando, y hay una moña que hay que recaudar, Sony no coge esa la disquera, y lo mío, te dimos tanto para estar en el video, que es lo que, coño pero nos esta tocando, no tengo que ver con eso, págame. ¡NAAAU! ije que es lo que te vas, que es lo que has hecho. Para mi cara, voy para allá, para Montreal, dile hi. Ey Manin, que es lo que, my brother. Ah, lo que es 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 lo que pasa. Chilindrina, tu lo sabes. Chala, chala, chala. Le acotado. Yo estaba trabajando con Roger, estoy una otra vez para acá con Roger Sim, Y yo, 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 yo voy a ir a Marzo, yo iba a ir a Marzo ahora pero Llegó la pandemia, ya tú sabes, pero nos vemos pronto ayer en Montreal, my brother. Bueno, bueno, Ricky, se vuelve. Solo a Ricky, allí en Canadá, mirad a ti, güey. Claro, güey. La vida es simple, la vida se trata de usted estar feliz, que nadie los llame. Dice que oye, una vaina que me debes aquí. Tú supiste, checo. Dice que mira la piedra, recuérdate que hay una vaina, ñao. ¿Cómo así? Palín, saque el clavo que debo una moña. No, tú estás loco. Ellos se quillan porque no ven a uno en eso, en lo que ellos están. ¿Tú me entiendes? Por eso es que ellos se quillan conmigo, porque ellos no me ven en eso. Tú sabes que entrevistas y que no estoy en gente. Yo necesito entrevistas, busco mi cuarto todos los días, cuatro tiendas, facturando. Online, facturando. Y yo seis facturando. ¿Me entiendes? Cuando saco mi álbum, también me supo una loma. Cuando saco mi álbum, ahora el primero de noviembre, sale mi álbum, pellico. Dímelo, pica polla 130. Cuando saco un álbum, puedo durar seis meses comiendo. Guay. ¿Me entiendes? No debo casa, no debo carro. Ando en un canary. Relax. Relax. Vino la pandemia. ¿Qué me importa a mí? Llego la pandemia, llego la pandemia. Llego la pandemia. Digo, bienvenida sea la pandemia. Vamos a la pandemia. Yo soy la pandemia. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Factoría en USA de esto. Se quilla. Se acumulan todo eso pagaré ahora. Están los tigres rápidos. Ñu, Ñu, Ñu. Es ruidero. Ese tigre cae en precio y de todo. Wow. Espérate. Hay que pagar. ¿Sabes? La financiera no coge eso. Todo. Y el banco menos. Porque hay pandemia. Pandemia. Ahí es que le dan duro a uno. Porque de eso se trata. El flow. Hay un trozo de gente ahora que se van a quedar ñao. ¿Tú supiste? Es un lío. Y yo con mi carro. De la cepila. ¿Tú sabes? A donde sea me muevo. Allá voy al patio. Allá tiene que estar quillao. Está con una lona. Oye, lo tengo. Lo tengo, tú sabes, en el basement. Pero con una lona también. Porque no. No. Él no quiere coro con carro. Ni que al lado ni nada. Oye. Yo le dije. Oye, pero esa guagua. ¿Por qué estás? No quiero. No quiero coro. Una lona tuve que ponerle compadre. Porque le puché una guagua al lado. Y le dije. Y esa guagua. A lápiz. Digo. Ella del coro. Digo. No. Quítame eso de ahí. O tápame. Estoy igual que tú. No quiero coro. No quiero que me vean. Tú eres tigre. Tú eres tigre. Tú eres tigre. Tú eres tigre. Digo. Digo. Que yo sé. Y uno lo que lo ve joseando. Háblale claro a tu público. Tú estás joseando. Uno también está joseando. Pero a su manera más clásica. Vainas polochés. Vainas. Pero tú quieres que venís. Digo que tú estás todo. Pero que mentira. Tú no estás todo nada. Porque yo tengo en todos lados. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Un trozo de palomería. Un trozo de panchada. Y el que más te entrevistan. Y dicen. Que tú eres tigre. Que estás joseando. Habla claro. Cuando tú estés. Ves con los tigre. A los tigre. Háblale claro. Digo. Yo creo que tú sabes que estamos joseando. Una vaina contigo. Tú sabes. Para que una vaina coja guagua. Tú sabes que tú. En la República Dominicana. Tú eres un tipo guagua. Que tú tienes tus joseando. Entonces. Dime. Pues no vengas a decir. Que tú eres el chivo que mamea. Porque te vamos a escanear. Y vamos a ver. Si creo que. Un 10 es mediante del Oro 10. Mediante del Oro 10. De que fulano internacional. Dime. Que hacemos nosotros con eso. Yo soy internacional. Ya. Que hacemos nosotros con eso. Dime. Yo me levanto a las 4 de la tarde. Normal. A las 4. Digo. No me levanto a las 4. Es un deseo. Porque yo no soy un tigre. Tampoco de ahí. A las 4. Yo soy un tigre de un cerebro. A las 8. En la mañana. A lo más tarde. Cuando yo me levanté a las 8. Yo siento que me levanté tardísimo. Gato y Chávez. A las 9. A las 9. A las 9. A las 9. Uno no tiene de nada. Uno no tiene de nada. Dele gracias a Dios. Que usted tiene de todo. Y que uno no tiene de nada. Y ya. Porque si tú. Usted lo que viene. Es que con el flor. Y que de echa vaina. Entonces tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. A lo más. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no tonocan. Tú. Tú no. Tú no tonocan. Tú no sonos. música. Y oh, vainitas, ¿qué es lo que es con eso? Exacto, ese es el flow. Tu ves todos los tigres y me dianteando y cosas como que el público es un palo. Tarde o temprano le llegan. Desde que yo salí he demostrado hasta ahora que pila de tigres en aquellos tiempos con uno. Se le demostró que el tiempo habla solo, el tiempo habla solo. Hay una olla que los tigres que entrevistan están dando entrevistas. Yo golpeé el programa que entrevistan a entrevistadores. Hoy tenemos una entrevista que ha entrevistado a un tigre que tiene un programa de entrevista también, pero ¿cómo es? No hay contenido. La gente es alta, de ver toda esa habladera de mierda, un trozo de loquero, un trozo de bares, mierda, un trozo de pinga. Me perdieron el aire, esto. Me perdieron el aire. Mira el pitillo, loco, me cayó el pitillo. Ahora, buen compinche, de una luz. Un relax. Un relax en el patio. Aquí. Hay una casa. Hay una casa. Visitando las buenas amistades. No, en verdad yo no tengo nada de que contra la comunidad gay. Al contrario, la comunidad gay me ocupó ya durísimo. El flow de entrevista no es gay, maricona, porque es el flow. Ya todo el mundo hay que aceptarlo como es. El quille uno con los programas allá es que me cuentan. Me dicen que tú has sacado. Me cuentan. Siempre dicen que a los vayas de allá, a los entrevistadores, siempre le están contando. Ellos no saben nada de tu vida ni de lo que tú estás haciendo. Me cuentan que acabas de. Me dicen que acabas de qué sé yo cuánto. Tú vas a ir a hablar de un álbum y los que te empiezan a preguntar. Háblame de él porque él fue a entrar a llevar su proyecto. Háblale de él. Si vas a ir. Todavía está en el mundo. Ahora, porque tenemos un apoyo, una vaina, tú lo que terminas fue con un poco, con una demanda de una vaina. Además, te voy a demandarla, человекo. Como todos ellos me preguntan, los míos me , yo di mi opinión. Y cuando ano hay una demanda. una baila, porque ahora hay que hablar poco porque cualquier vaina que quieran echar unos tigres contigo, yo entro de mierda, de que tu entras para las redes es lo que te da ganas de vomitar, tu ves tigres y que famosa, de verdad el celico una figura pública y que famosa, ustedes se quillan, por eso es que cada rato sale un famoso, ya no hay fanáticos ni gente que siga la vaina, porque tu nada más oye un saco de mierda de disco que tu te motiva, tu dices pero si fulano es de altita, pero yo también, pero así yo pueda, no es como en la época de uno que decían llegarle esa cotorra de lápiz, esos tigres, vaquerosos, esos tigres, los tigres tienen una cotorra, no es todo el mundo que podría venir y que yo soy de altita, pero ahora cuando tu oyes toda esa mierda de tema, tu dices pero yo sabes, yo puedo ser altita, estoy en una casa, 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 la casa, la casa, la casa, la casa, la casa, yo compro un carro, un carro, un carro y tengo el carro, el carro, el carro, el carro, pasame mi carro.